Música Me pidieron el tutorial para este aretito Que es una arete que prepare para el dia de san valentín En este arete estoy usando alambre del 20 Del 18 para lo que es el cuerpo Y la argolla Y alambre del 22 para la gota Y para engarzar estoy usando alambre del 26 Ok Para empezar el arete Primero lo que hago es Tomo mi gota Y usando el alambre del 22 La voy a engarzar Con su capita Marco el ojo Y lo acomodo con la piel y luego no voy a poner a hacer los demás componentes vamos a empezar con la argolla de arriba tomo mi alambre del 18 en este caso estoy usando el 20 y fans de para wire y estas piensas las uso bastante así que las recomiendo y para hacer el ojo de arriba voy a tomar mi pinza ok y voy a hacer voy a usar el primer nivel y el tercer nivel así que voy a poner el primer ojo con mi primer nivel le voy a dar la vuelta para formar un círculo hasta que tope hay perdón y luego el segundo nivel le voy a completar la forma del 8 ahí lo ven y ahí lo voy a cortar para que me quede la parte de arriba después se va tallando un poquito ok lo voy a alisar un poquito y voy a cortar una espiga o un alambre de 8 centímetros y un alambre de 6 centímetros el de 8 lo voy a dolar un poquito del medio ok lo voy a agarrar el del 8 lo voy a agarrar como quien dice del medio en el 4 y lo voy a doblar un poquito para marcar lo que es la parte de abajo del corazón y el de 6 lo voy a marcar en medio ok donde están los 3 centímetros y lo voy a doblar para hacer esta parte de abajo para hacer el corazón voy a agarrar mis pinzas y voy a empezar a enrollar la punta hacia adentro hasta lo que tope ok y lo voy a jalar hacia adentro ok hacia adentro para formar la primer parte de arriba del corazón es que lo tengo que agarrar un poquito más para que quede hacia adentro lo mismo con el otro lado hacia adentro hasta donde tope y luego lo voy a agarrar así de la erillita y lo voy a empezar a jalar hacia adentro para formar la parte de adentro del corazón ok y si no les queda bien con los deditos lo pueden acomodar un poquito hasta que quede de la forma que lo quieren ok si ok lo voy a borrar un poquito para adentro para que quede como el otro ahí quedan más o menos ok y luego este esta espiguita lo que voy a hacer es primero lo que es la B donde está la B lo voy a empezar a meter para afuera así que con mi primer nivel de los dos lados lo voy a hacer para afuera y para afuera ok y luego el segundo nivel ok como tres cuartos para arriba por dentro ahí está la mitad aquí son tres cuartos lo voy a doblar para adentro lo mismo con el otro lado más o menos la mitad como tres cuartos lo doblo para adentro y aquí tengo la parte de adentro ok que va a ir aquí déjame lo pongo un poquito más para adentro ¿te fijan? ok ahora para empezar a engarzar para empezar a engarzar voy a tomar alambre del 26 y yo nunca mira yo nada más le tanteo más o menos ok voy a cortar un pedacito y aquí entre estos dos para que no se me dificulte tanto engarzarlo lo voy a sostener con mi dedo y el primero se lo voy a engarzar unas tres veces para que agarre el corazón y luego este debajo lo que es en el ojalito este se lo voy a meter se lo voy a pasar unas tres veces sosteniéndolo para que no se empalme porque si le jalas mucho se empalma el arete o sea los dos alambres y no quedan bien uy ese me pescó uno dos por fuera y tres y aquí voy a meter mi piedrita y me voy a regresar a engarzarlo aquí uno dos y tres ahí queda lo voy a cortar con mis pinzas voy a acomodar ahora el segundo el próximo lado déjame la acomodo para que quede bien ahí entonces voy a hacer un lado me queda un lado ok uy que es eso ok otra vez voy a cortar otro pedacito de alambre y lo voy a sostener con el dedo aquí y le voy a dar tres vueltas uno dos tres para que agarre bien lo voy a meter por debajo del ojal tres veces dos veces disculpen no son tres uno dos y tres luego lo que es en esta base uno dos tres le pongo la piedrita y la piedrita la paso por debajo del ojal uno dos dos y tres y lo corto y ok ahora para el día arriba este me gusta dejarlo abierto un poquito ok porque se me hace un poquito más fácil así para poder engarzarlo otra vez corto un pedacito de alambre ok pero a este voy a pasar por debajo sí porque necesito engarzarlo de ahí le voy a dar una una vuelta ok y se batalla un poquito ahí va uno lo jalo para acomodarlo un poquito y le voy a dar otra vuelta ok y para acomodarlo bien le voy a dar una aquí dos y del otro lado también una y dos con mucho cuidado no apretarlo mucho porque se les empalma aquí ya se me estaba empalmando hay que acomodarlo ok le voy a poner este no más que un poquito abierto para que se me facilite pasar el alambre lo voy a pasar ¿se fijan? va a ser unas dos veces una y dos luego en la base una dos y tres no lo corto luego el de acá dos veces una dos si se vieron de aquí para acá si luego aquí son tres una uy una dos y tres ahí está y lo acomodo ok y luego aquí le podemos enrollar tantito alambre para que no se vea tan peloncito yo lo hago en partes yo no lo hago todo de un tiro dos tres cuatro voy a juntar luego de este otro lado cuatro veces más uno dos tres cuatro lo junto todo con la uña y lo enrollo un poquito para que se vea más o menos enrolladito ya vamos a acabar ok ya vamos a acabar ok y luego ya lo único que falta es voy a hacer mi argollita en el segundo nivel con alambre del 18 y yo no soy muy exacta yo nada más lo hago de acuerdo como le tanteo no me salen exactamente iguales pero se ven muy parecidos leo el ganchito con el alambre del 20 y el ganchito lo hago con el primer nivel para afuera y luego lo meto debajo del ojo para adentro luego el quinto nivel para formar el gancho ojalá que me entiendan y lo doblo y lo acomodo ok y ahí tienen el parecito ok espero que me hayan entendido estoy haciendo una pregunta ahí me lo ponen en los comentarios o mándenme un mensaje por favor ok gracias bye chau 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 chau